Hola chicos y chicas, bienvenidísimos todos a mi canal, espero se encuentren súper bien. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo video. Hoy les traigo la reseña del nuevo producto para cejas de boque, entonces espero que les guste muchísimo. La semana pasada les estuve subiendo el video de mis productos favoritos del mes de noviembre y si ustedes no se han visto ese video se los voy a dejar por acá en una tarjetica o también en la descripción para que después de terminar de verse este video pasen y se lo vean. Allí también en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Por ejemplo en Instagram me encuentran como arroba Naila Londono, entonces bueno, sin más, vamos a comenzar. Hoy voy a estarles hablando del nuevo producto para cejas de boque que es este, se ve de esta forma, es un empaquecito completamente plástico, la tapa negra y la parte de abajo del plástico es de este tono. Pensaba que la parte de abajo era transparente y el tono que daba era como tal el tono del producto, pero no, al parecer el tono del plástico es de este color y bueno, entonces es bastante práctico, miren el tamaño, siento que es pequeñito y bueno, en la parte de la tapa lo que trae es un sticker con el tono y el código de barra, dice tono camel y en la parte de abajo dice, bueno, boque, tinta líquida de cejas, resist, o sea que esto hace parte de la línea resist, que es una línea que se supone que resiste, que es de larga duración. Bueno, larga duración, dice de bajito, no transfiere a prueba de extremos hasta por 24 horas y contiene 4 ml, entonces como tal esto es lo que dice en el empaquecito. Por la parte posterior también trae otra cantidad de información, dónde está fabricado, importado, bueno, todo eso y al momento de abrirlo tiene este aplicador y ustedes lo estarán viendo un poco más cerca seguramente y es de estos tipos de aplicadores como de labial y siento que es un poco más angóstico que el aplicador de los labiales de boque, no sé, pues eso es lo que tengo recuerdo en este momento, creo que es un poquito más delgadito y el producto tiene un olor, o sea, no huele a los labiales de boque, tampoco huele como a perfume, no, tiene como un olor, pues no es nada molesto, un olor a producto normal y no molesta para nada, se siente al momento de aplicarlo, pero ya después eso se desaparece por completo. Los productos de boque ustedes saben que se consiguen fácilmente, yo por ejemplo lo compré en una distribuidora de belleza, también lo pueden encontrar en almacenes de cadena, a mí me costó 10.500 pesos, pero ustedes saben que el precio puede variar, puede ser un poquito más, un poquito menos, eso depende. Entonces, este es el único tono que se encuentra, este es el único tono que está disponible, pensé que había más tonalidades, pero no, al momento de comprarlo me dijeron que solamente tenían este y yo pensé, bueno, de pronto es el único que ellos tienen, pero después me cercioré en las redes sociales de boque y no, solamente este es el tono que está disponible por el momento, que siento que es un tono como medio, o sea, como que ni demasiado oscuro, ni demasiado claro. Con esta tinta fue que me maquillé las cejas y ahí ustedes pueden estar viendo la aplicación. Tiene una textura, una con textura el producto bastante líquida, o sea, es bastante suavecita, bastante ligerita y siento que se aplica bastante fácil. Ahí pueden ustedes ver que yo utilizo como la puntica del aplicador y no lo utilizo, digamos, que por la parte biselada, sino con la puntica, porque siento que así se me facilita más como crear el arco superior, el inferior y después ir maquillando o como rellenando. Siento que tiene una buena pigmentación, siento que está bien, o sea, como que no hay que repasar y repasar, sino que pigmenta a la primera y ya cuando siento que en el aplicador no hay tanto producto es que me voy al inicio de la ceja porque no me gusta que la ceja en el inicio quede así como que demasiado marcada. Entonces, pueden utilizar ustedes el aplicador de la manera en que yo lo utilizo o incluso pueden utilizar un pincel biselado, también lo utilicé de esa manera, simplemente con el pincelito, tomaba producto del pincel y se aplica también súper fácil, no hay ningún cambio en la pigmentación ni nada parecido, simplemente como que es cuestión de ustedes cómo se desenvuelvan más a la hora de aplicar o un producto o de maquillar las cejas. Algo que sí les tengo como que recomendación es que al... Sobre todo para las chicas que tienen las cejas pobladas, pues yo no tanto, pero fue algo que noté la primera vez que lo apliqué y eso porque pues obviamente uno está probando un producto y uno como que va a ciegas, por decirlo de alguna forma, y es que peinen súper bien la ceja antes de aplicar el producto porque, como les dije, la primera vez que lo apliqué yo como que me apliqué una capa y después apliqué una segunda capa y donde hay vellitos, como esto se seca inmediatamente, donde hay vellitos se me formó como un pegote, se me formó ahí como un chiquero, como un chicle raro, porque no tuve, digamos, un orden al momento de aplicarlo. Entonces si ustedes lo aplican y sienten que necesitan una segunda capa porque pues es un tono medio, tengan cuidado y aplíquenlo de una forma en que no se vayan a despeinar los vellitos, pues para que no se les vaya a formar un pegote. Eso es como una recomendación y algo que noté a la primera aplicación, pero ya después como que me di cuenta de eso y simplemente tenía orden y lo aplicaba de forma en que no se me despeinaran los vellitos y ya. O sea, simplemente es eso de tener en cuenta, pero el producto queda súper bien, ahí ustedes lo pueden notar y no sé qué les parezca como se vea en la ceja. Como les dije, se seca súper rápido, incluso cuando estamos maquillando la ceja, él ya se va secando. Yo no lo llevé por 24 horas porque aquí dice hasta 24 horas de duración, no les voy a mentir, máximo 6, 7, incluso creo que 8 horas porque yo me acuesto de verdad súper tarde y el primer día que lo estaba probando me maquillé las cejas y de una vez fui a aplicarme agua en la cara y no se cayó. Después pasé fue a hacerme presión con el dedo, obviamente con la cara mojada y a refregarme y no se cayó. Tiene que hacer uno fuerza muy duro, ya digamos pasar a lastimarse un poquito con el dedo para que se caiga, pero hay que hacer mucha fuerza de verdad y no se cae, o sea, no se cae. De verdad que tiene muy buena duración y podría sí llegar a durar las 24 horas. Siento que es una excelente opción para vacaciones, para ir a la playa, para ir a piscina, porque esto no se va a caer. Si necesitamos las cejas maquilladas todo el tiempo, esta es una muy buena opción. Bueno, estoy aquí frunciendo el ceño para describirles a ustedes la sensación del producto. Se sienten como tiecitas, como si tuvieran gelcito, como si tuvieran lacas, pero a mí personalmente no me fastidia, no me molesta esa sensación, lo que, como siempre les digo, las reseñas son muy a título personal y lo que a mí me funcione y me guste puede que ustedes no. A mí no me molesta para nada. Siento que las cejas se ve muy natural, tiene una apariencia muy natural y esto no aplasta las cejas, o sea, quedan tiecitas pero no las aplastan, tienen una apariencia bastante natural. Al momento de desmaquillarlas se retiran con agua micelar, se puede retirar, siento que con agua micelar se demora un poquito más y con aceitico es más rápido, obviamente porque es algo de larga duración, no pigmenta la piel, o sea, no queda manchada la piel para nada, que es algo que, digamos, cuando un producto es de larga duración puede tender a manchar o pigmentar la piel, pero no, para nada. En conclusión, siento que es un muy buen producto, siento que para el precio y para lo que hace está súper bien porque sí cumple lo que dice el empaquecito, sí tiene una muy buena duración, excelente opción para las chicas que necesitan cejas maquilladas todo el día y que ciertos maquillajes para cejas no les dura nada, esta es muy buena opción. Lo único que sí siento que hace falta son tonos. Como les dije, este es un tono muy intermedio, bastante neutro, no es un café como muy encendido, sino que es un cafecito bajito, o sea, bastante neutro y a mí personalmente siento que me queda bien, me gusta como me queda, pero no sé cómo se le vería a una chica que tenga el cabello, o sea, los vellitos más negros, que tenga cabello oscuro y no sé cómo se le vería a una chica que sea rubia. A mí personalmente me gusta como se me dé a mí y sí faltaría más tonos porque el producto siento que vale la pena para más tonalidades, pues para cumplir todas las necesidades. En conclusión, me encantó, se los recomiendo, déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si ya lo han probado, cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con él, me gustaría saber absolutamente todo. Bueno, como siempre saben, en la descripción les dejo mi video anterior y también todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto y bueno, no siento más, les mando un fuerte abrazo, un beso bien, bien, bien gigante y nos vemos en un próximo video.